Profe, no puedes decir presente porque se me salió de la reunión estoy mal con internet Ya, su apellido Ponce Ya Gracias, profe Buenas tardes, hoy día es 9 de diciembre del 2020 es la materia macroeconomía 2 y bueno, vamos a hoy día el objetivo de la clase es hablar sobre lo que es la balanza de pagos Entonces voy a compartir Tengo dos documentos ya les mando el otro pero lo que quiero es revisar los conceptos rápidos en este de aquí, revisar cómo está en el Ecuador y luego si pasamos a la presentación más larga que sería el día viernes que es un poco más detallada si quiere Bien, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es el registro de las transacciones de un país con el resto del mundo perdón de un país, ¿no? Y es un registro contable inicialmente, ¿no? Entonces la balanza de pagos se registra contablemente ¿Qué significa que sea un registro contable? Significa que tenemos una especie de partida doble No, tenemos una partida doble por lo menos Entonces, claro Miren, si yo vendo un bien tengo que registrar las ventas en una contabilidad normal Ese registro de las ventas es una cosa pero también tengo que registrar cómo cobré esas ventas Entonces yo digo las ventas se registran en la cuenta ventas si quieren una T en el AVER perdón porque están saliendo los productos y en el DEVE registro el cobro Si cobro al contado registro en bancos Si es que cobro a plazos la parte que cobro a plazos se registrará en cuentas por cobrar La idea es que al final la suma de las dos nos dé cero Entonces desde el punto de vista contable la balanza de pagos es un registro que termina siendo cero se va a registrar en dos lugares Ya y bueno la balanza de pagos es un documento contable en el que se recogen todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo La idea es que son las transacciones que realizan los agentes nacionales con el resto del mundo Tenemos dos cuentas principales la balanza de cuenta corriente y la balanza de capital que en el Ecuador se le llama la balanza financiera y de capital Ya La balanza de cuenta corriente En la balanza de cuenta corriente se registran las adquisiciones y ventas de mercancías servicios principalmente ¿No? Así como también se realizan los pagos o se registran los pagos que se realizan por el uso de los factores de producción y las transferencias corrientes Entonces tenemos las ventas que se llaman exportaciones las compras que se llaman importaciones las ventas de servicios y compras de servicios que es la balanza de servicios ¿No es cierto? Perdón vamos en orden las ventas de mercancías las ventas son exportaciones y se registran en una cuenta y ya vamos a ver que es la cuenta de comercial la balanza comercial la de los servicios es una balanza de servicios también están las ventas y las compras igual son exportaciones e importaciones pero de servicios en algunos lugares se ponen en una sola cuenta ventas de mercancías y compras de mercancías y de servicios ya y también se realizan también se registran los pagos que se realizan por pagos de los factores de la producción ¿No es cierto? y las transferencias corrientes ¿Qué son las transferencias corrientes? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe qué es una transferencia corriente? Bueno como concepto yo les digo mientras alguien me dice si sabe cuál es la cuenta principal de las transferencias corrientes son aquellas transacciones que se hacen sin necesidad sin una contraprestación normalmente yo cuando hago una transacción económica lo que hago es comprar un bien y pagar por ese bien es decir ahí está la contraprestación le doy dinero a una persona y aparte la contraprestación sería que ellos me dan un bien a cambio de ese dinero que yo le doy una transferencia corriente no necesita esa no tiene esa contraprestación quienes hacen principalmente transferencias corrientes de un país al otro pregunto bueno hay transferencias corrientes pero normalmente los estados o los gobiernos hacen transferencias de capital las transferencias corrientes si si las transferencias corrientes en cambio normalmente son entre agentes económicos quienes hacen transferencias sin contraprestación entre países de un país al otro quien manda dinero sin que nadie sin recibir nada a cambio desde España por ejemplo tal vez las donaciones bueno las donaciones esas si son y remesas profe y las remesas esa es la cuenta principal acá en el Ecuador de transferencias corrientes las transferencias la balanza de capital en cambio recoge las transferencias entre los países en las que los agentes de la nación receptora se comprometen a destinar esos fondos a la construcción de infraestructuras por ejemplo pero bueno básicamente es el dinero que reciben ya vamos a ver otro concepto de la balanza de cuentas de capital el dinero que se recibe por ejemplo si yo hago una venta recibo el dinero tengo que registrar en la cuenta financiera y de capitales financiera principalmente la balanza por cuenta corriente parte de la balanza de pagos en la que se recogen la financiación que da y recibe el país del resto del mundo ya esa es la tercera cuenta entonces acá en el Ecuador se une la cuenta de capitales con la financiera pero acá está separado entonces la cuenta financiera si está parte de la balanza de pagos en la que se recoge la financiación que se da y recibe de un país del resto del mundo igual también está en los registros de las transacciones al contado de acuerdo a las directrices metodológicas del Fondo Monetario Internacional la balanza de pagos se estructura en tres cuentas básicas la cuenta corriente la cuenta capital y la cuenta financiera que ya vimos bueno ahora sí vamos a ver los conceptos de cada una de ellas la de corrientes está dentro de la de corrientes está la de mercancías la de servicios la de transferencias corrientes y algo que no estaba más arriba las rentas la de mercancías ya hablamos no es el comercio exterior no es cierto mercancías visibles ya exportaciones e importaciones de bienes y también está algunos digo la unen pero está la de servicios incluye el comercio exterior de servicios por ejemplo la remuneración de los factores de producción trabajo y capital por ejemplo las transacciones gubernamentales el comercio de en cambio de cosas invisibles como por ejemplo turismo transporte seguros servicios prestados de empresas no es cierto y luego están las transferencias corrientes que incluyen todos aquellos movimientos unilaterales de capital que no exigen contrapartida transferencias privadas por ejemplo las remesas de los migrantes que tienen su residencia en el extranjero y públicas como los fondos de ayuda al desarrollo las rentas en cambio es lo que lo que serían los réditos sobre las inversiones no es cierto se incluyen las rentas de inversión de activos invertidos en la economía del país no importa también puede ser de los nacionales en el resto del mundo y las rentas de los residentes en este caso dice españoles porque es de España procedentes de sus activos financieros invertidos en el exterior intereses de préstamos dividendos alquileres de inmuebles también están los royalties por cobros y pagos de patentes marcas y derechos de autor y también están los salarios de los trabajadores cuya actividad profesional se realiza en un país de residencia diferente del de su nacionalidad entonces miren mientras yo resido aquí es muy importante entonces el concepto de residencia donde estoy residiendo para ver a qué cuenta corresponde miren normalmente una persona que se va a trabajar en el extranjero pero que vive en el ecuador le mandan el dinero no sé les mandan el dinero le transfieren el dinero a las cuentas en el ecuador porque sigue siendo un residente del ecuador pasa hay empresas acá hay cartopel por ejemplo cada cierto tiempo manda cuadrillas a otras empresas de otros países de latinoamérica por ejemplo van a trabajar un par de meses y se regresan los sueldos les pagan aquí eso es parte de la balanza de pagos del ecuador porque son residentes del ecuador cuando una persona es residente cuando ha estado más de seis meses una persona sea natural o jurídica porque una empresa también puede ser ha estado más de seis meses y o tiene su centro económico de de interés en un país entonces yo digo si yo llego a un país me alquilo un piso por ejemplo o un departamento abro una cuenta no sé consigo un trabajo de largo plazo allá entonces mi centro económico de interés estará en digamos si yo me voy a España en España y eso es lo que pasa los residentes de España registran las transferencias que mandan al ecuador como transferencia corriente los residentes del ecuador en la balanza de pagos del ecuador los residentes del ecuador registran sus transacciones por ejemplo por trabajo en la balanza de pagos del ecuador o por ejemplo por pago de utilidades si yo vivo en el ecuador pero yo invertí en Chile me mandan mis utilidades al ecuador bueno entonces es parte de la balanza de pagos del ecuador si se entiende no es cierto la cuenta de capitales incluye transferencias de capital principalmente que se pueden hacer por ejemplo entre el sector privado entre filiales cierto y matriz por ejemplo y también están las transferencias de capital que lo que como decía la compañera yo le decía eso está en las transferencias de capital las administraciones públicas como la unión europea o los países de un país a otro por ejemplo cuando hay un terremoto por ejemplo una donación de un gobierno normalmente igual se genera como una transferencia de capital se registra como una transferencia de capital acá había un ejemplo en los gobiernos provinciales por ejemplo de la SOAI un tiempo Japón mandaba maquinaria para hacer bueno en esa época hicieron para buscar aguas subterráneas pero bueno mandaron un montón de equipos pero como una transferencia de capital se registra el valor de la transferencia entonces era una transferencia de un bien de capital adquisición y la otra cuenta es la adquisición o enajenación de activos inmateriales los activos inmateriales son el equivalente a la cuenta de contabilidad que es activos ¿cómo se llama? activos inmateriales mismo se llama pero tiene otro nombre un poquito más largo que son a la final los activos intangibles eso activos inmateriales intangibles no los intangibles como por ejemplo patentes marcas registradas derechos de autor cuando yo hago por ejemplo una 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 compra de una marca por ejemplo la mcdonald obviamente yo estoy pagando por esa marca eso también es un registro de la balanza de pagos bueno si un ecuatoriano compra el derecho a utilizar la marca de mcdonald en el ecuador va a haber una un valor pero en negativo para el ecuador para la balanza de pagos del ecuador bueno el sistema utilizado es la partida doble por lo cual cada transacción da lugar a dos anotaciones una de la de la columna de ingresos y otra de la columna de pagos se consideran ingresos las exportaciones de mercancías y servicios las rentas de residentes españoles en el exterior y las transferencias corrientes y capitales recibidas se consideran pagos las importaciones de bienes y servicios las rentas de residentes extranjeros en españa y las transferencias corrientes y de capital enviado tenemos en la cuenta financiera en cambio inversión extranjera directa bueno la inversión directa una inversión directa es cuando un inversor toma una participación que le permite influir sobre el control y la gestión de la sociedad ¿no es cierto? por ejemplo cuando yo compro acciones por más del 10% del capital social de una empresa puedo influir sobre la gestión y el control de esa sociedad pero si compro por ejemplo bonos no puedo influir sobre la gestión ¿no es cierto? entonces eso es en cambio inversión de cartera son adquisiciones de valores que van no constituyen una inversión directa ya que no se persigue ejercer ningún control sobre la sociedad en la que se invierte acciones y participaciones en fondos de inversión por ejemplo bonos y obligaciones instrumentos del mercado monetario y derivado como ya lo vimos opciones y futuros financieros los forwards y etcétera otra inversión en cambio en otra inversión se incluyen las variaciones de activos y pasivos financieros como son préstamos entre residentes y no residentes excepto los concedidos por empresas a sus filiales en el exterior que se consideran inversiones directas los créditos comerciales por ejemplo por exportación convencimiento superior a un año y los depósitos a la vista y o a plazo en entidades financieras recuerden esto es importante los depósitos también se registran en otras inversiones las reservas en cambio es una cuenta que abarca en esto tengan cuidado esto va a ser un poco diferente en el Ecuador esta rúbrica abarca los activos líquidos oro divisas y posición de reserva en el FMI fundamentalmente que se consideran disponibles para ser utilizadas por las autoridades centrales de un país para financiar los desequilibrios de las respectivas balanzas que componen la balanza de pagos o para atenuar su magnitud a través de las intervenciones en los mercados de cambio ¿se acuerdan que ya vimos esto en Mascareñas? ¿qué tiene que hacer cuando hay ¿cuándo utiliza las reservas el banco central para defender el tipo de cambio? ¿cuándo es un tipo de cambio fijo o cuando es uno flexible? Pablo Márquez entonces a ver si no van a contestar cuando es un tipo de cambio fijo exacto cuando es un tipo de cambio fijo las autoridades intervienen ahora en el Ecuador la reserva se llama reserva monetaria de libre disponibilidad el Ecuador al estar dolarizado no necesita tener divisas para defender el tipo de cambio porque ni tenemos una moneda nacional que defender ni aunque actúe como un tipo de cambio la dolarización fija como si fuera fijo el tipo no tenemos la posibilidad de influir sobre el tipo de cambio del dólar con respecto a las otras monedas si me hago entender no es cierto que nosotros no tenemos la decisión sobre ese tipo de moneda por lo tanto en ese caso entonces no necesitaríamos este tipo de reserva pero lo que si hay es una diferencia contable que son las reservas monetarias de libre disponibilidad que puede ser del gobierno central puede ser de los de los organismos seccionales de los gobiernos seccionales puede ser del BIES por ejemplo también hay y algunas otras instituciones pero son de libre disponibilidad no es que el gobierno dice bueno espérense necesito tantos miles de millones de pesos digamos que lo tenga equivalente para poder defender el peso colombiano que está queriendo influir sobre el precio de el sucre si estuviéramos con nuestra moneda entonces en el Ecuador es un poco diferente esta pero bueno al final es una reserva bien y hay una cuenta que se llama errores y omisiones que es una cuenta para generar un ajuste de la diferencia entre las balanzas que componen la cuenta corriente de capital y financiera si puede pasar no es cierto que por ejemplo como la balanza de pagos se cierra a diciembre si puede pasar que en algún momento hay algunos desajustes no también puede pasar que no sean o que se han omitido registrar ciertas transacciones no digo que la balanza de pagos y en general la macroeconomía capte todo lo que se llama la economía subterránea pero si va a haber alguna parte aquí de errores y omisiones yo no puedo hacer una economía subterránea ¿por qué? porque el rato que se lava el dinero por ejemplo no estoy hablando necesariamente de drogas una economía subterránea también puede ser que me estén mandando remesas desde el exterior pero yo no las esté registrando entonces ahí necesito lavar ese dinero necesito justificar ese dinero pero ya digamos que fuera de alguna actividad ilícita por ejemplo entonces una forma el rato que ya se lava ya entra dentro de la economía normal pero el dinero que está por debajo moviéndose por la economía subterránea no se registra en su totalidad solamente se empieza a registrar cuando ya empieza a generarse transacciones dentro de la economía real si quieren la que no es subterránea ya entonces por eso es que se tiene la cuenta de errores y omisiones para errores en desajustes entre los registros de las diferentes balanzas bien el equilibrio en la balanza de pagos la balanza de pagos debe estar equilibrada si un país tiene un déficit en la cuenta corriente y en la de capital quiere decir que ha gastado más de lo que ha ingresado ¿no es cierto? y para poder obtener dinero que le falta debe recurrir a sus ahorros o pedir los prestados a otros países ¿no es cierto? entonces ahí termina equilibrado ¿por qué? porque contablemente me debe dar cero si es que me falta dinero tengo que pedir prestado en la cuenta financiera entonces se reflejan los flujos de dinero que pasan de una nación a otra y la evolución del ahorro de un país la balanza de pagos en su conjunto va a reflejar qué tan saludable es la economía de un país ¿no es cierto? va a aportar datos también útiles que sirven para tomar decisiones por ejemplo de marketing internacional o de partes de política económica ¿no es cierto? tanto en aspectos ya obviamente comerciales o también los financieros y a través de las estadísticas del comercio exterior de la balanza comercial se puede conocer cuáles son los principales países que importa de los que importamos y los países a los que exportamos ¿no es cierto? por ejemplo de un determinado producto eso en el banco central se puede ver y luego la balanza de pagos también bueno nos permitirá identificar los mercados de mayor potencial de ventas y así algunas otras cosas también podemos saber si los países exportan aquellos productos ¿qué países exportan aquellos productos de los que nos proveemos habitualmente? y si realizamos el análisis a nivel mundial consideramos un periodo de varios años se puede analizar pudiéndose situar en ciertos productos de una fase de crecimiento madurez etcétera esto se llama para marketing pero bueno más o menos puede servir para eso y ya esto de aquí ya no sería ya necesario pero sí ah bueno cuando una empresa decide invertir en el exterior tiene la posibilidad de evaluar la solvencia financiera de un país mediante la evolución del saldo de la balanza de pago un país con déficit persistente en su balanza de cuenta corriente está comprando más de bienes y servicios de lo que vende en el exterior si estos déficits no se compensan con entradas de capital se va a producir una pérdida sistemática de divisas que llevará irremediablemente a una devaluación de la moneda de nuevo una moneda nacional ¿no es cierto? y quizá el establecimiento de medidas de control de cambio para todas estas decisiones de estrategia internacional la balanza de pagos es una buena puente de información ¿cómo quedamos entonces con el Ecuador? vamos a a cambiar esto esta presentación hasta aquí está y me hacen acuerdo después aunque sea si es que no avanzo ahora durante la clase de mandarles o déjenme si puedo mandarles ahorita la presentación del viernes porque esa presentación es mucho más formal es mejor creo que es no no porque no estaba en PPT déjenme ver o si estaba también no estaba en PDF capítulo aquí está bien ya les mandé sí ya les mandé eso va a quedar para el viernes pero ahora vamos al banco central vamos a compartir la pantalla mejor listo nos vamos a ir al banco central www.bce ya habíamos entrado .fin.se esa es la página del banco central y tiene una sección como ya sabemos el micro sitio de información económica dentro del micro sitio de información económica puede ser la lluvia también está medio lento todo pero yo creo que estoy con virus ¿no? ya se abrió acá abajo ¿no? no déjenme hago acá en esto para ver si es si es solo esa sección la que está rara ya entonces se les abre esto ¿no? cuando hacen el micro sitio de información económica acá por ejemplo hay boletines de información pero para ir por el orden vamos a irnos a revisar el sector real perdón vamos a a revisar el sector el sector externo el boletín de la balanza de pagos por ejemplo vamos a abrir veamos cuál es el último a diciembre puede ser el el del 2019 cuarto trimestre si lo ven cuarto trimestre es el de diciembre ¿no? veámoslo solo porque es más fácil después de ir comparando vamos a ir abriendo tenemos dos tipos de balanzas de pagos la balanza de pagos normalizada y hay una balanza de pagos que bueno aquí no está publicada pero en todo caso una balanza de pagos que registra ya el financiamiento acá está registrado de forma de forma separada pero bueno acá dentro de la balanza de pagos también se puede leer ese tipo de cosas y bueno hay algunas otras cosas que están ya cuentas que son importantes la de bienes la de servicios el ingreso primario el de ingreso secundario transferencias corrientes que es importante de la inversión directa ¿no es cierto? y un movimiento de la deuda externa que son importantes pero vamos a abrir ahorita la balanza de pagos del ecuador tengo el problema con el excel y ahorita le van a ver que tengo un problema medio raro no sé si le notan pero ya le van a ver ahorita veamos si puedo si puedo revisar lo que va a pasar es que cada vez que haga clic aquí en ese archivo que debe estar abierto pero no está abierto no sé ya excel está está mal dame por ejemplo voy a hacer aquí en archivo se le va en primer está lento después yo me pongo con el ratón sobre 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 abrir ya 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 vamos esperemos que no se cuelga no se salga se sale solito nada más de cada rato bien miren aquí está la cuenta corriente del ecuador está desde el 2016 está por trimestres pero pero acá está para todo el año ¿no? de cada uno entonces yo tengo la cuenta corriente ¿no es cierto? tengo dentro de la cuenta corriente tengo bienes y servicios dentro de bienes y servicios están las exportaciones e importaciones si le ven exportaciones e importaciones ahí están bien parecidos en el 2016 pero las exportaciones están más que las importaciones no hay problema no hay un déficit de balanza de cuenta corriente noten el 2017 las exportaciones son menores que las importaciones bien luego la de bienes esa era de de bienes y servicios luego lo separan perdón luego lo separan las exportaciones de las de bienes ¿no es cierto? entonces son 17.413 y las importaciones son 15.846 la de servicios son dos son exportaciones y van separando dentro de exportaciones tenemos transportes la de servicios recuerden ¿no? transportes viajes y otros servicios y luego están las importaciones el transporte viajes y otros servicios hay una que se llama el ingreso primario que vendría a ser el ingreso de remuneraciones de empleados las rentas la de rentas de inversión dentro de las rentas de inversión rentas pero de inversión directa vean cero 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 todo el tiempo no tenemos prácticamente inversión directa por lo menos no renta renta sobre la inversión directa renta de inversión de cartera también es cero y otra inversión bueno alguna cosa que ahí están las inversiones a plazo fijo está algún valor 86 que es en millones de dólares es relativamente poco miren solamente otros servicios es 1326 acá bien entonces eso en crédito en débito en cambio la remuneración a empleados que antes era 10.1 ahora es 14.4 no son remesas no se confundirán entonces remuneración al factor trabajo la renta de la inversión está la inversión directa ahora sí como es débito tiene un valor 436 inversión de cartera 300 y otra inversión 1225 un ingreso secundario que vendría a ser ya del gobierno general y de de organización de sociedades financieras sin fines de lucros sociedades financieras y no financieras en general y aquí está la remesa de trabajadores y otras transferencias corrientes noten que ya es si es corriente la cantidad miren 2.000 millones de remesas de trabajadores débito gobierno del gobierno del gobierno general hay un débito ya son relativamente más bajos 300 y luego están las remesas que es 288 también viene gente a trabajar acá cierto y bueno están otras transferencias corrientes luego está la cuenta de capital que puede principalmente desde del gobierno del gobierno general y de sociedades financieras y no financieras que sean filial y que no sean que no sean filial y matriz porque eso se transforma se considera inversión directa recuerden que decía y luego ese es el crédito este es el débito relativamente bajo más bajo no es cierto y bueno ahí lo que quedaría como esta es la normalizada me dice cuál es el préstamo neto o el endeudamiento neto de ahí pasamos a la cuenta financiera la cuenta financiera está la inversión directa la inversión de cartera no es cierto los títulos de participación de capital dentro de la de cartera y los títulos de deuda los derivados financieros acá es cero pero qué puede ser un derivado financiero básicamente son los los documentos de bonos no y otra inversión que está aquí 7400 igual está ahí un pasivo total y ahí está la inversión directa la inversión de cartera de nuevo se repite no es cierto los derivados financieros y otra inversión cuál es los activos de reserva la reserva monetaria de libre disponibilidad para el ecuador y unos errores de omisiones que algunas veces son más altos que otras y eso sería la balanza de pagos del ecuador bien alguna pregunta vamos a ampliar más el tema el día viernes pero eso es más o menos los conceptos de introducción está cumplido el objetivo de introducción a los conceptos de la balanza de pagos y luego revisamos lo del banco central que estaba planteado alguna pregunta ¿qué tal?